Andalucía Para mí Andalucía es la tierra donde nací y la tierra que siempre he hecho en falta y la he hecho mucho de menos. La persona que venga aquí a Andalucía yo creo que se enamoraría por su gastronomía, por su gente, por su manera de vivir. Es otra forma totalmente de vivir, por su olor y eso siempre es lo que yo echo de menos. Por eso necesito siempre volver y que la quiero muchísimo.